Buenos días, estamos haciendo la ruta del río Turón, circular. Hemos dejado el coche en la entrada del pueblo, donde podemos dejar unos cuantos coches en un llano que es. Mira el paisaje, qué bonito es. Con el pueblo de Elburgo, que pertenece a la Serranía de Ronda. Concretamente... ...a la Sierra de las Nieves, en Málaga. Después visitaremos el pueblo. Y nada, seguimos nuestro camino. Y nada, seguimos nuestro camino. ¡Vámonos que nos vamos! El sendero está muy bien. Muy bien marcado, muy bien indicado. Todo... Por ahora... Y no hace nada de calor, hasta ahora de la mañana. A las 10 y 20. Nada, nada de calor. Ahora nos adentramos en un pinal. Que... Huele muy bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Aquí os tenéis... Os recomiendo que os traigáis un poquito... ...los pastones. Porque hay... ...algunas cuestecitas. El mar es una ruta de montaña. Muy bonita por ahora. Bueno... Bueno... Bueno, pues cortamos. Hasta luego.